hola amigos y amigas cómo están es un gusto volver a estar aquí con todos ustedes bienvenidos a tejiendo con mary cardiel el día de hoy vamos a aprender a tejer unos bonitos aretes en la técnica que es a crochet o ganchillo el material que voy a utilizar son estos hilos que se llama hilo crochet mercerizado es de la marca omega cada bola o madeja contiene 30 gramos es del número 10 voy a utilizar este color que es el color amarillo y color verde también vamos a utilizar unos vamos a utilizar estos que son aretes o pendientes planos estos son chapados en oro de 18 kilates viene así el paquetito y estos son los broches con con el que se va va atrás estos son igual son chapados en 18 kilates también vamos a utilizar unas primero unas cuentas estas son cuentas rellenas de oro rosa de 14 kilates vienen cinco tamaños es de dos milímetros de tres milímetros de cuatro de cinco y de seis en total vienen trescientas miren aquí están son uno dos tres cuatro y cinco tamaños aquí están estas otras vamos a utilizar las de esta es la de dos la de tres la de cuatro milímetros vamos a utilizar estas y vamos a utilizar también bueno este ya es opcional que es este paquetito que viene aquí así bien este paquete todos estos accesorios pues los podemos comprar con nuestros amigos de vivicraft que es una tienda en línea y tienen envíos a todo el mundo y así es que no se preocupen donde quieras que vives van a llegar hasta la puerta de tu casa son tarjetitas estas tarjetas de exhibición de joyería aquí es donde vamos a poner nuestros aretes así como esto aquí están estos que ya tejimos así es como van estas tarjetitas así es como van estas tarjetitas entonces vamos a utilizar unas de estas para todas aquellas personas que quieren vender su producto pues es una muy buena opción para que se vean bonito su trabajo en este paquete vienen estos miren pero estos si no son chapeados estos son este hechos de de metal son estos son así nada más son también estos pendientes o aretes también vamos a tejer unos con estos después un modelito con estos y esta viene siendo la parte de atrás para enganchar aquí aquí en el primer comentario les voy a dejar el enlace donde comprar todo este material y tiene un cupón de descuento que es el de feliz 10 ustedes ponen feliz 10 y ya les dan el 10% de descuento viene también me estás para embolsar embolsar nuestros aretes son bolsas de celofán y vienen estas para meter aquí en estas bolsitas de celofán aquí metemos nuestros aretes y ya queda más bonito nuestro trabajo bueno entonces vamos a utilizar también se me olvidaba decirles un gancho un crochet de un milímetro este es un gancho un crochet de un milímetro es el que vamos a utilizar entonces empezamos vamos a empezar aquí con un anillo mágico tejemos aquí una cadena y adentro de nuestro anillo vamos a tejer nueve medias varetas una dos tres cuatro cuatro cinco seis siete ocho y nueve jalamos aquí esta hebrita para cerrar nuestro círculo o nuestro anillo y en la primera media vareta vamos a tejer un punto deslizado una cadena y vamos a cortar aquí nuestro hilo así es como nos tiene que dar que quedar la primera parte de nuestro anillo vamos a hacer aquí el cambio de color de nuestro hilo y vamos a tomar aquí esta parte de aquí abajito viene siendo aquí miren una cadenita y es en esta parte de aquí aquí vamos a meter nuestro otro color de vamos a tejer aquí cuatro cadenas una dos tres cuatro cadenas giramos y en la primera media vareta vamos a tejer aquí un punto deslizado un punto deslizado queda aquí miren un arito un arito en total van a hacer 10 con las dos cadenas que subimos entonces aquí llevamos 2 3 4 4 5 5 6 7 8 y 9 9 9 varetas en la siguiente media vareta vamos a tejer un punto deslizado volvemos a tejer una dos tres cuatro cadenas giramos y ahora vamos a tejer aquí el punto deslizado un punto deslizado un punto deslizado una dos cadenas volvemos a girar y ahora aquí adentro de de este de este circulito vamos a tejer aquí una 2 3 4 4 5 5 6 7 8 y 9 en la siguiente media vareta vamos a tejer aquí un punto deslizado aquí ya llevamos dos pétalitos miren volvemos otra vez a repetir una 2 3 4 cadenas giramos y ahora aquí en este último pétalito aquí vamos a hacer un punto deslizado 2 cadenas volvemos a girar y ahora adentro de aquí volvemos a tejer otra vez una 1 3 4 5 6 7 8 y 9 varetas 5 5 6 6 7 8 8 8 9 11 12 10 11 13 11 12 10 15 16 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 15 16 nos tienen que salir nueve pétalos. Ya que terminamos de tejer aquí los nueve pétalos, vamos a tejer aquí un punto deslizado. Tejemos una cadena y vamos a cortar aquí nuestro hilo. Aquí ya está terminada nuestra flor. Así es como nos tiene que quedar. Aquí vamos a cortar estos porque vamos a pegar. Y se me olvidó decirles que vamos a ocupar un resistor blanco. Ahora vamos a coser aquí nuestra perlita. Y ya está. y aquí está ya ya no se va a mover y vamos aquí a coser aquí hice mi muestra con una perla más chiquita pero debe de ir una más grande para que se vea pues ésta me quedó muy chiquita pero así la vamos a dejar cortamos aquí y ahora bueno aquí está ya vamos a endurecer lo que es nuestra flor lo que hicimos al principio con hilo verde lo volvemos a tejer el anillo mágico y las nueve varetas adentro de él subimos con dos cadenas y después tejemos nueve varetas esta parte va a ir aquí miren va a ir en la parte de atrás entonces aquí vamos a empezar a a ponerle resistón a cada pétalo vamos a irle en el siguiente le ponemos en el siguiente así vamos a irle poniendo a cada uno aquí ya me voy más rapidito para que ya no quede tan largo nuestro vídeo ya que quedó así bien mojadito vamos a acomodar nuestra flor así es como nos tiene que quedar ahora la parte de atrás vamos a poner aquí igual resistón pero aquí vamos a poner este nuestra parte del arete así va aquí igual también ponemos resistón a todo esto va a pegar así y la parte de aquí va a ir así así es como va a ir vamos a esperar a que seque de preferencia lo dejamos toda una noche y al siguiente día ya lo podemos usar con con tranquilidad de que ya no se nos va a despegar despegar la parte de atrás así es como nos tiene que quedarme le puse aquí una cuenta más grande esta es del número del número 4 porque hay otras dos más grandes entonces aquí así es como nos va a quedar aquí ya está bien endurecido nuestro arete únicamente ponemos la parte de atrás y aquí está ya así así es como nos queda y los podemos poner en nuestra tarjetitas así es como nos tiene que quedar espero les haya gustado la clase del día de hoy y nos vemos en el próximo tutorial gracias